hola mis chicas bienvenidos un día más a este canal yo soy Katia y te invito a que te suscribas compartas comentes des a like y no tenía pensado hacer el vídeo así tan temprano la vaina es que vienen varios libros sueltos con lo cual de segunda mano y tal descatalogados vienen bastantes pues que vienen muy sueltos en días con lo cual no creo que se lleguen a estar todos en este vídeo falta con el libro este que la señora venía de vacaciones para poderlo pillar y os digo que no tenía pensado hacer este vídeo tan temprano porque ya he acabado la granja de temo o sea ya he conseguido los cupones más los dos productos que tenía en aquel momento y que me llegan totalmente gratis esos dos artículos lo cual dice dos pedidos con los dos cupones me voy a extender aquí para que después a lo largo del vídeo no sea otra hora y pico vale voy a extender aquí a explicar la granja básicamente farmeas ahí con gotitas todos los días para conseguir cupones a ver a lo largo a lo largo sinceramente me salen más rentable que tengo en el sentido cupones la verdad porque en sí y tengo cupones de 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 30 35 pavos 40 o más por pedido no es broma o sea es la media que tiene sin en pedidos de 100 euros a mí me salen por 60 a veces como que me salen muy rentable sin embargo temo no tiene ningún tipo de descuento como tal en el sentido de cupón a no ser que farmees cupones y los cupones cuando los farmeas que estás tres meses para conseguir los famosos cupones cupones a los explico también de que valga el cupón tienes seis días para gastarlos hábiles con lo cual realmente eran cinco los que me quedaba desde que los conseguí o sea según consigo ya me ponía de qué fecha a qué fecha funcionaban los cupones o sea del momento en que lo consigues a cuando caduca realmente eran cinco días entonces dije mira voy a hacer los pedidos ya porque muchos los productos o casi todos estaban casi agotados de hecho hubo algunos que ni pude comprar porque ya estaban agotados de que van los cupones pues mira son un cupón de 30 euros y un cupón de 40 euros el cupón de 30 euros se pone que tienes que hacer una compra mínima aquí está la vaina mínima de 100 euros para que te descuente en 30 y el de 40 euros tienes que hacer una compra mínima de 160 euros para que te descuente en 40 esto es lo que me refiero a que no sale muy rentable estar ahí todo el día con las gotitas porque al final tienes que hacer dos súper compras económicamente hablando con unos cupones que sólo te van a descontar exactamente ese dinero no es un porcentaje como por ejemplo hace sí y si hace cupones de 35 45 por ciento de descuento del total de la cesta entonces lo que es el descuento en sí es mucho mayor lo noto yo así vamos explicado esta vaina que era bastante larga de explicar os voy a enseñar lo que me he comprado en maquillalia porque porque lo de temo no ha llegado van a llegar los tres los tres pedidos ya los dos que hice más los dos artículos gratis cada uno divido en dos me explico tres pedidos seis paquetes y encima temo tiene algo fantástico pero fantástico y maravilloso y es que te envuelve los paquetes como si fueran fardos de fariña llegará esta semana estoy grabando para que entendáis cuando empecé a grabar este vídeo hoy día 7 de agosto a ver cuando acabo de grabar el vídeo bien acaba llegando maquillalia pero ya que estoy con los libros me he comprado este libro porque tenía el libro tal cual pero tenía el librillo el workbook y está más descatalogado que he hecho de encarga lo encontré el nuevo del tirón o sea nuevo desde que nadie lo tocó no es de segunda mano como tal en plan de segunda mano pero si es comprado de segunda mano o sea que alguna librería que has quedado en el suelto y me costó 18 euros con gastos de envío en amazon no hay más el último pero es que tenía el libro y no tenía el librillo y de segundo tengo el librillo pero tengo el libro los profesores de la época no bromas y claro si quiero repasar y tal porque soy disléxica esto va a ser más complicado con el que dios si quiero repasar un poquito jodidas y no tengo el librillo a lo que estamos cutre tengo como seis de estos gracias a las miniaturas hoy sin cutre no nos vamos a quedar maquillalia no quiero hablar mucho porque pusieron mi número de teléfono bien grande se ve que aquí no se veía así para que me dais maquillaje acabo de abrir la caja y se hago así bueno esto se lo he comprado a mi hermana no sé si va a ir para navidad o para su cumpleaños el que viene pero no lo pienso bien es un neceser que trae un peine el neceser en peluchito marrón un espejito que más traía español por favor si pero que tiene un neceser un cepillo del pelo un espejo de bolsillo y un coletero de tela de peluche una cucada ahora digo que me costó todo es que acabo de quedarme muy pillada entonces tengo un segundo en la factura porque yo juraría que puse uno no puse dos en el momento puse ya dos de éstos pues se ve que se me fue la vaina y puse dos imposible yo puse uno después a las cuentas pero que no entiendo que has puesto uno y que has puesto dos la paleta de W7 que me he comprado dos yo juro que puse una en la cesta y me aparecen dos en la factura realmente claro pero yo la metí de última o sea solo metí una no metí dos bueno otro regalo más para ir a la madre vamos a hacer o para navidad para mi hermana pequeña si me no lleva talco ya está no lleva talco ya está mi hermana pequeña o para Eli para Eli que te voy a mandar el paquete a la Eli ya está le mando uno a Eli me ha quedado pilladísima 6 euros y algo porque claro que los dos juntos valieron 12,98 o sea que 6 euros y pico valió cada paleta me he quedado muy muy loca visteis que no me metí prisa en comprarme esta y han sacado otra ojo cuidado de las estilo juda de las grandes han sacado otra toda marrones no me he dado prisa porque es como no me aporta nada nuevo es un plan de Anastasia está clarísimo pero es que en color no me aporta nada nuevo pero sabéis que las colecciono sin más pues una y a pael y ya está la que mejor vea que está de empaque y tal porque queda alguna que me arre bien hay una cosita que estoy viendo así me he quedado fría cuando veo dos digo eh se lo pille uno bueno esto son cosas que se agotaban muy bien se agotaban muy bien y es sales de baño yo no tengo bañera en esta casa eso sí uso las sales de baño para los pies o sea yo te pido que pon la tienda en los pies a remojo con agua calentita buena tibia y metes las sales de baño y tú sabes lo que te regraja las sales de baño en los pies cuidado os paso y las de las que tengo que me compré de liquidación se me está acabando de natura sibérica que era así se me está acabando pues la de blancanieves y la de bella creo que valían dos euros como tres 2,99 cada una no hay dos sin tres tengo tres ya de estas es que no nos podemos quedar sin el icónico lazo entonces ya tengo repuesto doblemente porque esta me compré el año pasado otra también es lo que hay no rompió está ahí detrás tranquila esto me costó 4,99 no me equivoco ¿no? sí y después me compré este neceser que lo llevo persiguiendo cada vez que lo he vendido en la cesta se ha agotado bien desprotegido así como un cartón pensé que era más grande tal vez lo digo pero sí que se abre del todo así que está guay se abre del todo está muy bien esto esto me gusta pero no está pero no está como pensaba mi idea utilizarlo de estuche pero me da a mí que no va la vaina así este neceser que es bastante pequeñito costó 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 7,99 8 euros 8 euros para 8 euros me parece un poco caro por lo pequeño que es y el otro que me pillé me sigue petando la cabeza las dos paletas el otro que me pillé me gustó mucho porque es rosa y es de peluche y dije uy sí que lo había visto pero no me cuando no lo necesitas pues no lo compras cuando lo necesitas pues mira te llama esto me costó 9 euros también neceser del fornite de revolution es que no lo puedo abrir ahora tengo que coger las tijeras o el cutre ya me he acostumbrado con el cutre es lo útil cutre looks vamos allá una segunda por favor con mucha de tu madre ahí está aquí bien tiene la desfilita dentro esto con los armarios viene aquí en Dios ahora lo podemos ver un poco mejor está bien rematado o sea muy bien se dice que está ya no rematado pues terminado es que no llevo rematado está está muy bien muy bien rematado sí soy otra de modista que lo que dice cuando son así este tipo de cosas lo miro bien este sí es el tamaño bueno me refiero a de largo aquí te cae un lápiz aquí no pilláis la vaina sinceramente un poquito me quedé fría con lo de con lo de os lo juro que me quedé fría y un gel para los pies con extracto de cresta de caballo y provitamina B5 o sea pelo de caballo y vitamina B5 chulo menos me he quedado tibia quien se queje con los plásticos no me culpa no puedo más vale esto es la típica batamanta bueno la batamanta de invierno vale va a estar calentito no pesa nada pero es súper uff es súper comfy vale para invierno es que yo ya compro con previsión de invierno casi de invierno me ahorro pasta y aparte que no va a tener tiempo para no va a dar la vida con todo esto costó es una M una 38 talla 38 M 17,49 vale os digo que de verdad es muy muy uff es muy gustosa tío uff que gusto me va a tener esto en invierno aquí mientras estudio lo que sea uff o grabe vídeos en alguno me veréis con este puesto lo aseguro está muy chula tío tiene su bolsillo delantero creo que tenía botones al lado o no o solo si tiene botones aquí al lado guay sin más la batamanta la tenía para más adelante es verdad hay una que es batamanta que esta me la pillaré más adelante si eso esto es 17,50 voy tirando para allá vale bien siguiente cosa que venía con este paquete es esto que es una funda para la tablet o sea una funda un estuche para la tablet esto costó 5,83 me compro la verde es que había gris oscura o negra poca diferencia había en pie la verde vale para mi tablet sin más vamos allá estos dos productos son del pedido más bajo el del cupón de 30 euros o sea más bajo cupón de 30 euros que al final es compra mínima de 100 euros y te meten 30 euros de cupón el cupón este de la granja pero yo gasté en este pedido esto para abajo la costumbre de que todo está para arriba gasté en este pedido 111 en un principio me metió un cupón de 30 euros y se me quedó en 81,91 vale ya os digo que los productos de este paquete en concreto estas dos cosas que estoy enseñando esos compañeros de pedido es lo que falta pues llegar bueno es así aquí podemos meter pues el teclado diferentes accesorios y aquí va la tablet vale y aquí pues sin más faltan cosas que llegan por correos normal por favor que no tarde mucho en llegar al teclado o sea como mucho al teclado tardará llegar dos horas más porque son las 11 y media de la mañana y correos ordinario deja de repartir a partir de la una y media de la tarde dos menos cuarto porque las dos tiran para las tacetas ahí viene otra aquí y en la agarradera o sea esto viene muy útil sin más es grande me gusta esto es de los dos pedidos pero en este caso tengo que ir a otro pedido no no me tengo que estar mirando los pedidos porque también en mi testa metido de producto gratis falta otro que llegue por correos normal entonces esto es gratis esto fue te das cuenta que yo cuando hice lo de la granja cuando me di el producto que quería era antes de verano y digo esto para que no viene de lujo estoy acabando de verano con hora de calor por cierto morí un poquito con el plástico no me acordé de quitarla este lo siento una buena garrafa la verdad son dos retos y medio con su chupeta y todo oye me está mal esto yo no es de agua lo meto en la nevera para que esté fría 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 y ya está y la bebo por el día todo apareado porque por la noche y siempre por el día se me caldea con la calor es duro es duro está guay si más una de estas es grande el tanque este vale eso te lo gratis en plan de los dos artículos que yo pillé gratis el pedido del cupón de 40 euros que tienes que hacer una compra mínima de 160 euros yo hice una compra de 185 le quitamos 40 y se me quedan 145 vale y mitad del pedido está de camino viene con correos vale vamos allá tenemos así se ve los precios este llavero que es un llavero de Snoopy me costó aquí está 5,98 un llavero de Snoopy sin más ¿por qué? y ¿por qué no? hay cosas que no tienen explicación lógica así que ¿y por qué no? unas pegatinas creo que aquí en todos los pedidos lo compré dos pegatinas dos packs estas que no me acuerdo de qué son ah estas son de libros estilo así como libro biblioteca ese rollo vale ahora sé de cuándo costó porque lo tengo en el quinto infierno más seguro a ver sí 100 pegatinas de libros 2,98 vale estas pegatinas tiro para allá vale igual las otras pegatinas que son estas que no las vais a ver básicamente porque tiene una etiqueta delante son pegatinas rosadas 50 pegatinas rosadas creo que esto era temática originales de los 90 principios de los 2000 vale para que entendáis de qué va la vaina pegatinas ese costó 1,68 después me compré este turulo que pensé que era más grande la verdad no me hace mucho ruido que son por ejemplo en mi caso no lo voy a hacer pero pon a tablet si le quieres poner la típica pegatina que se le ponen las tapas de los portátiles yo ya lo hice en su día con una rosa pensé que era más largo pero no es cortita esto costó 1,37 vale es un vinilo morado aunque en la foto te diría que es fucsia pero es morado yo lo estoy viendo morado y tú también vale esto creo que son si no me equivoco sí los washi tics vale cintas washi ¿cuántas eran estas? 60 rollos de verdad estos plásticos son los que hacen ruido los otros serían mejor rápido que sobre menos ¿ves? duele menos estos son un kit de 60 son finitos vale para los apuntes y tal está muy bien y para después cuando me sobra siempre lo que hice para el álbum de fotos esto costó 5,61 son 60 rollos ni tan mal 5 paul traje de memoria 128 gigas de Kodak velocidad U3 sé que se va a repetir esto o no 12,98 vale un grifo de ducha no, broma he comprado un poquito de grifo de ducha de diferentes chorros porque tengo el típico chorro normal y lo odio porque siempre tuve los otros chorros como por esto ah, es que le han puesto cero donde se abre que manía tiene Temu de hacer fardos de todo por Dios que manía tienen esta gente que complican la vida uno a ver ahora un grifo de ducha con diferentes vainas lo que veo aquí puedo regular vale esto gira si gira aquí esto es lo que antiguamente está un poco duro si gira aquí para cambiar el el chorro se engancha aquí y tiene aquí un un botón esto 2,98 tampoco le pidemos pedas al lomo que esto es plástico vale es plástico es bastante grande el mango para mi pero bueno no pesa pero no no es exagerado está bien parece que te estoy diciendo vamos ya siguiente cosa vale son 15 hojas de 180 fichas 4,98 esto es para ponerlo en las carpetas de estas eh lo tengo un día eh archivadoras memoria kodak también velocidad 3 la máxima velocidad eh 256 gigas 24,98 estoy seguro que son buenos precios eh para tarjetas de memoria no es caro aunque penséis que sí me he pillado esta plantilla detrás muy Disney lo que veis esto lo encontráis en Amazon bastante más caro bastante más lo seguro y esto me costó 1,38 euros creo que esto en Amazon está por 9 euros solo esto esta que es de leopardo 1,68 plantilla de leopardo estampado 1,68 me compré otra vez de nuevo esto que os quiero ver en el anterior vídeo no voy a parar en ello me compré 3 paquetes vale de los ganchos este de pared que pegan pegan también que desconchas la pared si te equivocas así que antes de ponerlo mide bien de verdad pega muy bien cada uno valía 0,87 y trae 5 o sea trae 10 piezas 5 unidades de cada lado y cada uno o sea que esto para casa va a colgar cuadros para colgar lo que tú veas bien de lujo os compré varios porque vi que eran muy útiles y en mi casa quedaron flipando así que dije a la siguiente pues los meto meto más sin más los ganchos segundo es un adaptador de usb para ponerlo en el ordenador y que ganes más usb de velocidad 3.0 o sea la velocidad máxima que hay hasta el día de hoy y esto me valió 2,56 tirado de precio esto literal esto está tirado de precio vale y además tiene interruptor para que no tengas todos que te consuman todos energía y no tiempo está muy bien o sea que puedes controlar algo que quieres tener conectado y lo que no en ese momento sin tener que andar quitando y prendo cables me pillé esto que es para limpiar las botellas de aluminio que también se pueden utilizar para liberones pero en mi caso está las botellas de aluminio y de agua vale esto costó poco esto costó un euro de alguna cosa un euro con 12 céntimos un euro vale es bastante larguito así que es común para limpiar las botellas la boquilla muy bien pero el fondo porque no me entra la mano porque no te entra me pillé para la tengo de estas pero me queda una para las cámaras tanto de los ordenadores portátiles de los móviles de las tablets vale para tu privacidad y que no te anden hackeando ni hostias básicamente es una trebilla que le pones a la webcam sin más esto costó un poquito también esto no puede ser muy caro porque es una mía para pinchar un palo os lo digo ahora cuánto costó un euro con 38 céntimos una funda para el disco duro nuevo tamaño disco duro este costó cinco euros con algo me acuerdo yo 5,48 viene un poco esmagado básicamente porque viene todo pero bueno esto luego pilla forma lo hacemos así desde dentro y ya pilla ya pilla forma aquí pues tenemos el disco duro lo que me gusta de esta que es diferente a la que yo suelo tener y es que tiene para poner aquí tarjetas de memoria para aprender generalmente viene sin esto en el medio vale los que yo tengo tienen para el disco duro y la rejilla pues para el cable lo que sea pero esto no lo traen generalmente y está muy guay pero aquí puedo meter literalmente tarjetas de memoria aquí unos pens y aquí hay disco duro es como muy completo la verdad y doble cremallera generalmente eso trae una cremallera así que lo veo muy útil ahora si tengo que quitar el chisme este para que pille forma me queda algo más por así lo que tengo encima de la cama he comprado otros dos así que enseño solo uno por encima otra vez almohadones a ver para dormir no sé yo pero para estar sentada aquí en la silla o ahí en la cama son súper confis de verdad la verdad que son confis me convencieron me convencieron así que me pille otros dos más del mismo color y todo que en la anterior vez vale es que si se ha puesto va a ser un grigai de abullona 50.000 plásticos y son dos vale así que este cada uno de estos un segundito estaba más caro ahora cuando los compré en su momento valían 9 euros la anterior vez esta vez estaban un poquito más caros estaban por 11,19 euros o sea subieron dos abrillos y lo último que me ha llegado hasta el momento de este paquete porque lo que me falta que creo que son como 5 productos vienen por correos normal lo último que me he comprado lo dije claramente quería comprarme otra más costó 32,98 y es esto a ver si no me mato otra funda para la cama para invierno es que el problema técnico yo me pongo a pensar aquí hace mucho frío y mucho me da en invierno cuando metas uno para lavar a la hora de secar le va a llevar la vida así que mejor tener dos es un brima grande que la anterior es diferente compañero como podéis ver porque en una bolsa normal de agarre y todo esta no esta es otra otra al vendedor porque la anterior se había agotado y esto es de 1,80 por 2,10 vale 1,80 de ancho por 2,10 de largo en un gris clarito y peluchito que no voy a sacar del paquete hasta que me llegue limpio como hice con la bolsa vale hay otra sin más y trae la funda de cama y fundas de los almohadones vale según te he tirado este vídeo esta parte del vídeo así que es así te he tirado todos los plásticos el pelo no he sacado de la caja no la he tirado los cables ya los he metido en un estuche de cables así que se enseñan las cuatro cosas que habían llegado en el paquete de correos de las otras dos partes de los pedidos que maría me estoy muriendo el aro no está ayudando la verdad bueno ya metí aquí mi tablet y de parte metí el pen que fue lo que recibí acabo de revisar el vídeo y quedó literalmente por aquí y es como se ve que sin que me vi el ángulo y me di cuenta cuando estaba revisando se me había olvidado un poco bueno la última vez ¿se acordáis? ya he metido aquí el pen bueno el pen trae dos puntas de recambio vale trae dos puntas de recambio exactamente iguales trae el cable para cargarlo evidentemente un cable tipo C y es verde porque básicamente el rosa estaba mucho más caro lo veía en diferentes colores pero en ese momento el rosa estaba muy caro me voy a dar cuenta el detalle de que tengo el pen verde y la funda verde me ha dado por el verde ahora o que me costó 8 euros y algo ya os digo el rosa estaba como a 15 euros o algo así así que ahí lo tenéis un pen simple vale le das dos veces aquí y lo enciendes otras dos y lo apagas y se pone aquí unos numeritos vale y aquí es donde se carga quitas este tapón y lo pones a cargar para allá tiene sentido el estuche me estoy embuyendo te lo juro el aro no me está ayudando me da más calor aún bueno sigamos venía en esta funda vale venía en esta funda bastante con aire pues la guardé porque otra cosa puede morir esto es uno de los productos que me llevo gratis con lo de los dos productos que escogías para una vez acababas todo el farmío de la granja es aquí yo viene todo en plástico es reitero venía en la caja un poco truskis pero los productos llegaron bien son dos vasos de plástico vale son dos vasos tiene dos vasos que hay que lavarlos el cargador tipo C también trae la tapa el otro vaso viene todo separado pero al guardar pues yo lo tenía medio montado trae una chisma de silicona para sellar suelta esa la metí aquí a la tapa para que no no se escape el agua ni el producto no a ver si me da un detalle ojo como lo he ido yo se lo he visto y esta es la la maquinita no en sí la metíme o la llámale como quieras y se carga aquí vale va a batería que pasa cuando la batería que evidentemente tiene un sistema de seguridad el de ellos es este yo lo de aquí el botón y ves que tiene la luz tiene carga pero no van a funcionar las cuchillas hasta que yo no tenga el vaso enroscado un segundo hasta que no esté el vaso enroscado esto no va a funcionar así que enroscamos el vaso de verdad antes me sale la primera cuando se quede mal el vídeo me sale la primera vale y ahora cuidado con los oídos porque hace ruidito bastante silencioso no es pero funciona va eh suena un poquito a aspiradora de las de antes también os lo digo pero funciona perfectamente ahora yo quito el vaso y desde que travesa el botón enroa vale es el único sistema de seguridad que tienen estos para que no te cortes sin más vale esto es lo gratis el total los dos productos gratis que es el bidón este rosa gigante y esto está valorado en 26 euros yo me acuerdo que esto vale como 12 euros y el bidón 8 o algo así yo sé yo sé que me ahorré eh daos cuenta que ya os lo dije o creo que lo dije lo pillé antes del verano entonces yo pensé ah pues me van a hacerme unos zumos en plan smoothies para tener algo bien fría de nevera estamos acabando verano hora de calor sí agosto pero estamos acabándolo como quien dice y ha llegado una hora porque lo he conseguido aunque esta semana pasada lo conseguí los puntos todos a ver como hago ahora no como esto un segundo así que me caiga todo vale y las dos cosas del pedido más grande una cosa era el tem que era del pedido grande y estas son dos miniaturas no me acuerdo del precio ahora mismo porque es que te dejé un móvil en el quinto infierno pero creo que me costó cada una cuando yo las veo cuando están rebajadas cuando las rebajan bastante es cuando voy por ellas no me ha costado más de 16 euros vale cada una este es tu el paquete que falta por llegar que ya veréis lo que llega los productos que llegan en ese paquete vais a flipar con uno de ellos bueno sabéis que no veis mucho aquí evidentemente con las cajas son todas iguales claro es la misma colección pero os enseño el folleto y en el folleto se ve la misma foto que ellos tienen aquí en grande vale es tanto libro de instrucciones estos folletos son libros de instrucciones como piezas que tienes que cortar con el cúter y pegándolas vale piezas propias del sistema por cierto aquí hay una pieza una hoja que viene mal cortada y es de cortar y es de cortar con cuidado bueno ya viene una sin cortar pero es de cortar a lo que estábamos esta sería Magic Tresure el tesoro mágico que básicamente se basa en Klingots en el banco de lo diré de Harry Potter y el otro este es el banco y el otro que está aquí es Time Magic es la estación de metro de metro de tren perdón donde dejan las las maletas y todo esto vale y es así lo veis aquí o sea es así cuando lo acabas o sea ya os lo digo hay que hacerlo aún para que te cuento oh que guay tiene para ponerle en el techo realmente no tiene para ponerle en el techo me encanta voy a flipar pero de gusto y de todo estos sí que son de que tienen piezas para montarnos como los otros que ya os dije era una pretenología y la otra era plástica de hecho el del el de lo diré estoy espesa ahora mismo la calor me tiene gilipollas tío de verdad me tienes tontita lo estoy montando vale porque dan por culo montar las flores que no veáis las que son de montaje a otras son ya hechas pero que las tienes que pegar a lo que tú quieras pero vienen semi hechas hay otras que no que tienes que ir cortando pegando y son minúsculas entonces todo lo que era de montaje rápido y fácil ya lo monté vale ahora solo está el porculismo de hacer florecitas a punta pala vale esto lo tengo aquí puesto a un lado sin más ya le puse la luz y todo vale sin más ahí para abajo si me ha reguñado como se me ha reguñado ha reguñado ha dañado el cristal del vidrio no sé cómo con que sería mirad lo tengo aquí aquí tengo algunas piezas a mí de montar por ejemplo esta macetita que aunque ponenle unas flores por encima y estos son una flor que tengo que cortar y después tengo que ponerle micropétalos y se queda en algo así minúsculo aquí van tres capas no es broma de papelitos y de este se cae como 20 con la calor que está cayendo veis que voy a hacer esto no si no decía tanta caloría me había acabado sinceramente y ya está esto es lo que faltaba de abarte de correos ahora nos falta un paquete o sea uno de los paquetes por llegar por CTT que ese no sé nada aún ya ha llegado la última parte de los paquetes de Temu han tardado la virgen y más no es broma hoy el día 17 me han llegado al límite de que me tengan que dar 5 euros por no llegar al paquete no es broma con la tontería de la tontería casi han llegado casi han llegado todos los libros que me piqué de segunda mano para clases ya veré cómo organizo esto o sea a lo mejor hago un vídeo aparte solo con los libros no sé ya veré cómo hago lo importante es que voy a enseñar lo del Temu he quitado mitad de las cosas o sea he quitado todo de plástico de la funda he quitado mitad de las cosas de sus plásticos para que no estén dando por saco eso sí venía tan apretujado el paquete que la miniatura de 42 euros venía un poquito estortada no sé cómo dicen en castellano estortado 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 menos mal que he revisado ahora mismo por dentro que no había nada roto porque es que no la marquetería puede romper no todas las piezas vienen bien para montaje una broma que penséis que esto no está todo y comentarlo todo que ya me planteé de esta va a ser la típica de que me monte en navidad después de época me pondré a montar esta para alargarme porque de hecho aún tenemos las pequeñas las de vidrio las que tienen en vaso si ley de emulcio voy a estar grabando esta última parte y tiene que llegar hoy a amazon con tres cosas que os jugáis que aparece mientras estoy grabando bueno otra más el puff ya lo he montado porque básicamente dentro de él metí todo lo que me acaba de llegar el puff vale creo que me costó 17 euros más o menos me hagas pensar ahora los precios pero bueno gris es de 30 centímetros por 30 centímetros creo 30 o 31 bueno 30 no es lo más gigante del mundo pero tampoco es lo pequeñísimo o sea es un tamaño intermedio vale yo os digo ya que por ejemplo los típicos huecos pequeños de estantería nos va a caber y en el de los grandes va a sobrar es como es un término intermedio eso sí viene muy bien hecho vale ya me he sentado encima de él y todo o sea perfecto o sea aguanta muy bien está bien estructurado madre por un lado blandito por el otro me gusta pesaba un cojón y medio cuando estaba todo cerrado pero cuando estaba todo metido aquí pesaba bastante yo os enseño lo que he pillado esto no es de Temu esto es de Amazon que sabéis que yo tengo una igual que así me la compré cuando llevo en en tercero de la ESO creo o en segundo de la ESO o sea hace muchísimos años la tengo en rosa la mía y la encontré en Amazon en azul y dice bueno pues mira nunca está de más tener una de repuesto por lo que puede pasar vale valía 5 euros que estaba un poco rebajada pero con 4 euros de gasto de envío con lo cual ponle que costó 9 euros vale yo tengo una rosa que tiene más años que la polka y está como nueva lo único que le cambié la mía en su momento fue la goma esta porque se acaban cogiendo y le puse una rosa sin más las típicas calbertas que teníamos de Foldermate que ya Foldermate se ve que como antiguamente no fabrican es que cuesta mucho encontrar Foldermate sé que plástico eso estaba matando me estoy ahogando pero soy muy rápido esto va a ganar también de llegar por DHL que me lo compré en Amazon de segunda mano fue el único de segunda mano que me compré aunque está nuevo porque el resto que me los compré me los compré todos porque soy disléxica mi problema es la sintaxis tengo un problema muy gordo con ella y un mechillato me va a hacer falta yo tengo primero DEBAC aprobado pero el segundo no y en segundo se da muchísima sintaxis o sea básicamente aprobé toda mi vida las lenguas en el sentido eso y tal por la literatura bueno pues este llegó este hoy y tengo aquí los otros son diez en total que estoy de verdad estoy por hacer un vídeo aparte porque tengo muchos libros de segunda mano que me he comprado pero que están totalmente nuevos aquí está el último que faltaba tengo libros que aún me faltan por llegar etc, etc, etc entonces yo creo que es mejor que hagamos un libro un vídeo aparte de eso para que esto no se haga demasiado extenso siguiente cosa que he pillado he pillado una tabla de corte en tamaño mini por lo que sabía tampoco me costó mucho pero el posector para cortar las piezas de las miniaturas para no cargarme nada y poder estar encima de una mesa cortando cosas con lo cual esto va a ver bien ¿vale? no es lo más que es flexible de nariz no es lo más no la veo muy segura lo veremos comprobaremos que no se me cargue la mesa que es de madera ordenador se muere de la calor lo que más tiene es que esté aguantando la luz encendido eh otros calcetines de lo de Bobby me gustaron mucho y dije ah pues mira para invierno vienen igual exactamente igual grises ¿vale? me gustaron muchísimo o sea son súper cómodos tienen una goma perfecta pero que no aprieta mucho plan plan no te deja la marca pero o sea se ajusta perfecto no se te andan bajando y tal no se hacen rosca muy bien o sea en ese sentido si fueron buenos es igual otro par esto es parte del pedido del cupón de los 80 euros de los perdón de los 100 euros que te meten 30 euros de descuento entonces te queda en 70 pero yo gasto 80 ahí está mi rollo esto es para los sellos yo tengo sellos a punta pala de silicona pero nunca tuve las herramientas para aplicarlos correctamente esto es un un engordamiento bastante fino hacer cosas con sellos sin tener por ejemplo esto para que es esto sin tener esta pieza que evidentemente tengo que poner esto aquí pegado vale sin tener esta pieza que hay de diferentes tamaños y estas piezas que eran fundamentales y estas nunca las encontraban estas que aquí es donde pones el sello al ser silicona se pega entre sí entonces tú pones esto aquí para hacer presión básicamente vale estos son como siete piezas si no me equivoco o nueve no me acuerdo si eran siete o nueve este me costó siete euros siete ocho euros el marcaje este costó dos euros no llegó pero por ahí este siete y algo un euro noventa y pico lo otro esto me costó creo que cinco tengo tiendas a punta pala de este rollo no es que te dé el plástico lo iba a hacer si veis que está cortado porque lo iba a hacer y me doy cuenta que cuando hago así me encuentro que está en el aire con lo cual si quito el plástico esto se viene abajo son tintas muy básicas estas tintas son más bien para niños más que pero bueno me valen me sirven para lo que lo quiero y lo último que venía en este paquete creo que me costó esto seis euros o algo así no me costó más que es un pendrive de 3.1 o sea en plan nueva generación de 64 gigas me compré el más bajo de los que había para probar si me gusta como funciona no se queda pillado y tal como pasaba antiguamente con los pens me pasaba con marcas buenas o sea pasaba siempre me pillo el siguiente que es de 128 gigas está exactamente para los trabajos de clase apuntes y tal tenéis aquí dentro de Kodak sin más y pesa y ya está no hay nada más dentro ¿eh? eh, vas a acabar con todo lo de Temu y ya está eh, te invito a que te suscribas compartas, comentes des a like ay por Dios y nos vemos en un próximo vídeo desde Roma con amor yo te mando buen bikini mi fuerte y el taraguinho Dios, hemos tenido suerte que el de Amazon ha tembado la puerta mientras grabamos eh fome que me tiene que ir chao